Desde muy temprano en los corredores de los edificios Mar Caribe y Sierra Nevada, así como en el nuevo edificio de Bienestar Universitario y el Teatrino de la Universidad del Magdalena, los stands de las editoriales participantes de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta abrieron su atención al público. La editorial Uni Magdalena cuenta con alrededor de 226 títulos de libros universitarios elaborados por docentes de la universidad, junto a algunos también con convenios con universidades internacionales y con la Unión Europea. Particularmente la que traemos nosotros, que es literatura de pensamiento crítico, hace parte de estos espacios y de muchos otros para poder presentar al público lector y a la sociedad en general y en particular a la de Santa Marta, a los samarios y samarias. En la Filsmar 2021, la variedad, la cantidad y la calidad es lo más característico. Libros pequeños, medianos y grandes de todos los géneros literarios que abordan desde las ciencias hasta lo más fantasioso, para todos los gustos y las edades. Desde el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura de la Guajera traemos más de 40 títulos. Tenemos títulos un poco controversiales, como la presentación de géneros en las líricas del Vallenato, también tenemos cuentos en Guayunaiki y también tenemos otra diversidad de títulos que algunos se desarrollan acá en el corregimiento de Taganga, por ejemplo. Entonces, no solamente tenemos una oferta de libros que representan al departamento de la Guajira, sino también que tienen alguna incidencia en el departamento del Mantalena. Esto traduce en que es una abierta de puertas grandísima, no solo para nosotros como librería, sino también para las personas y usuarios que vienen a visitar la feria, que puedan estar acá, que puedan compartir con nosotros también y ver todo el conocimiento que traemos para que los puedan compartir con todos los usuarios. Damos a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad del Magdalena a que participen aquí en la Feria del Libro. Vamos a tener muchos descuentos y, bueno, los esperamos. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.